Una única salida de emergencia y dos puertas bloqueadas. Es lo que encontraron dos de los agentes de policía judicial y el jefe de extinción de incendios, Pedro Guirao, cuando intervinieron en el incendio de Atalayas el pasado 1 de octubre, que acabó con la vida de 13 personas. Hoy han declarado ante el juez. Es que en la parte de atrás, en la parte oeste, en la parte oeste, había como un callejón peatonal en el cual había una puerta de emergencia de la discoteca teatre que al parecer, bueno, se aportaban fotografías, estaba cerrada con candados. Medidas de seguridad de las que carecía el local y a las que no ha querido referirse el jefe de bomberos del ayuntamiento. Pues se ha remitido a su informe, en el que se encuentran detalladamente todas las actuaciones que hizo el servidor de intervención que hicieron los servicios de bomberos y no ha entrado en cuestiones de seguridad porque dice que no estaba dentro de sus competencias y ha expuesto algunos de los obstáculos que se encontraron. Una de las víctimas mortales trabajaba en la sala durante la noche del siniestro sin estar dada de alta en la seguridad social. Tampoco lo estaba su pareja, trabajador también de la empresa, que sí que logró sobrevivir al incendio. Así lo ha confirmado la abogada de la familia. Y obviamente la empresa, la Fonda Milagros, tenía una trabajadora, no una, la pareja de la señora Nieto también trabajaba sin estar dado de alta. Encargados de la Fonda Milagros tendrán además una pena añadida por un delito contra los trabajadores. Ya tan solo queda por declarar el ingeniero que diseñó el proyecto para separar en dos la nave afectada por el fuego. Lo hará en calidad de testigo, pese a que el abogado de la empresa insiste en su responsabilidad en esta tragedia.